dijimos que cada día 1 2 3 4 5 6 7 8 dijimos que si yo no tendría cuatro velas en el cuarto día también si prendería una pero cada día está bien vamos aumentando dijimos que hay algunos también hacen por cantidad de personas que hay en la familia y separadín por cantidad claro o por el papá y la mamá y los mayores y faradín hacen una una pero no sé para mí también pueden aumentar más si quieren si quieren aumentar más porque el hijo le trajo la canuca de su del jardín y el chico si puede poner varias no hay ningún problema pero que sea así el primero pones una en el segundo día 2 3 también en la misma januquía vas aumentando de la misma manera digamos que pusiste la tuya y la de la del esposo la esposa y el hijo entonces en cada januquía puso el primer día uno el segundo día 2 el tercer día 3 claro entendieron lo mismo pero como por cada persona pero en verdad con una cumplis en verdad con una vela sola cumplis que no se acostumbra se entendió dijimos todos los aceites son caché todos los aceites son caché todos los aceites son caché está claro podemos decir algo simpático para 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 chinuj y el adim algo lindo para chinuj y el adim todos los hijos son caché a veces hay hijos más hay hijos son menos todos los hijos son caché así como todos los aceites son caché son caché todos los hijos nada dije algo simpático para enseñar de chinuj y el adim algo de chinuj y el adim de salón bye eh para para hanuka cualquier aceite es caché así es la laja toda la vela porque 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 los jajamín dijeron todo aceite va a ser caché no quisieron complicar la cosa no quisieron que haya problema en hanuka quisieron que sea para shabbat no son todos caché para shabbat no para hanuka no para las velas de shabbat para la vela de shabbat hay aceites que no sirven hay velitas que no sirven para 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 hanuka todas las velitas sirven todos los aceites sirven obvio con una condición pero que tiene que durar media hora tiene que durar media hora y la tengo que poner en un lugar que no se va a pagar con el viento y la tengo que poner en un lugar que no se va a pagar con el viento si se apagó con el viento sin querer y normalmente no se iba a pagar cumplir si se apagó con el viento y seguro se va a pagar porque el lugar que está poniendo seguro se va a pagar ahí no cumpliste si se apagó y la quiero prender de nuevo poder prenderla de nuevo sin veras hasta ahí quedamos la vez pasada puedo seguir ahora que tienen que hacer ustedes en vuestras casas que tienen que hacer ustedes en vuestra casa tiene que prender cada una su januquia o pueden o pueden hacer una por todas vamos a contestar esto puede ser como quieran pero la misma es que en el departamento de ustedes haya la casa januquia es a la misma puede estar pueden estar todas asociadas a la misma januquia o pueden asociarse varias en una januquia porque en verdad no sería obligación que cada una tenga la suya lo que sí es obligación es que la casa tenga la januquia ahora si cada una quiere prender la suya como quieren si quieren hacer entre todas a una también si alguna dice no como quieran entender lo que quiero decir o sea lo que sí es seguro que tiene que haber una januquia en la casa de ustedes y que cada y que cada una de ustedes tenga parte en esa velita no tenga parte en ese aceite o sea que ese aceite se compró entre todas o que esa velita se compró entre todas o las compraron en la casa para todas entonces cada una de ustedes está cumpliendo la misma cuando se prende esa velita hay preguntas entonces tienen que comprar con aceite hagan con aceite el mejor aceite es el aceite de oliva porque el aceite de oliva es el mejor no porque dura más porque el aceite de oliva es el mejor porque es el que se usaba en el bet amigdash porque es el que se usaba en el templo no tiene ninguna ventana y bueno te habría que poner más en los cuartos hay que poner en un lugar que dé afuera está bien elijan una o cada una elijada suya o pero que pero no en el centro del salón si no tiene que estar para que se vea afuera lo tiene que ver todavía no dimos pero ahora vamos a ver la rajada terminé con esto ahora voy a la rajada todavía no le dije dónde hay que ponerlo voy a enseñar la rajada de dónde hay que ponerlo para primero quise decir qué aceite pueden comprar y lo que pueden hacer cada una ya les quedó claro ya saben cómo desenvolverse si van a comprar no van a comprar ya les enseñé lo que tiene que desenvolverse no tienen problema si el domingo tiene que salir ya saben lo que tienen que hacer venden unos triangulitos unos cosas que vienen 49 todas las todas las velitas armadas aceite con la mechita y lo mejor lo compras eso si tiene se pone así se prende después ya se tira no 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 tienen que hacer nada quieren comprar la botella de aceite con las mechitas hay que prepararlo qué problema bueno ahora vamos a ver es un problema el tema de dónde poner la janoquia ahora vamos a ver me siguieron bien sigo puedo seguir voy a leerla como dice la rajada el horario el horario el horario les expliqué el horario no le dio el horario el horario hay dos hay dos versiones hay dos versiones sobre el horario rambam trae que debe ser con la sequía en la caída del sol y rabios de jaro dice con la salida de las estrellas y eso de 18 minutos la salida de las estrellas de 18 minutos después de la caída del sol ahora les digo lo que pueden hacer para mí es como rampa pero cada uno que haga como quiera está bien vamos a decir así todos los hacen así así hacen como rampa así hacen en la sequía y separa y hacen en la salida de las estrellas puede haber algunos así que también hacen las estrellas en otras palabras tienen dos variables dos posibilidades me siguieron en la caída del sol que ahora sería cuatro y cuarenta y uno cuatro vamos a decir una cosa siempre en el calendario no está tan claro si viene la caída del sol cuando el sol empieza a irse o cuando el sol ya se fue todo de por eso yo siempre le sumo por si acaso cinco minutos reciben por eso si la caída del sol dice ahí cuatro y cuarenta cuatro y cuarenta y cinco si dice cuatro y cuarenta y dos a cuatro cuarenta y siete entendieron más o menos cinco minutos igualmente estoy entrando lo que dice ahora según radios es caro hay que esperar un poquito más la salida de las estrellas entonces fija en el calendario que es aproximadamente 18 minutos después de la salida de ese esfuerzo siguieron que este según rampa va a ser cuatro y cuarenta y cinco y según radios es caro va a ser las cinco hay una diferencia entre cinco y tres minutos ahora la pregunta es si el horario es el horario es exacto el horario el horario según rambam rambam es más estricto ese es el horario y no te lo pierdas y si te lo perdés tenés media hora porque media hora porque media hora era normalmente lo que a mí me estipularon que la gente estaba en la calle y el objetivo es que lo vea la gente en la calle pero hoy en día tenés más gente que está más que media hora bueno pero la pregunta es que estipularon en el sanedrín rambam sería desde el horario hasta media hora recibieron pero tenés mucho tenés de cuatro cuarenta y cinco hasta cinco y cuarto o sea tenés que estar en la dirá para aprender en ese horario porque si no estoy en si no estoy en mi casa en ese horario cuando se me fue el horario entendieron según rabios es caro es en la salida de estrellas y después también dice que por media hora pero habría que ver hoy en día que si se puede emprender también después la versión más estricta hay que cuidarse estar en ese horario en la casa la versión más permisiva poder prender pero pero no cuando a las tres de la madrugada no en el horario siempre que todavía haya gente en la calle está claro si me pregunta yo soy más a mí yo prefiero en el horario porque rambam dice que si no existe en el horario si no existe en el horario no cumpliste la misma rama me duro rama me entiende que el sanedrín de cretos y usted dice los rama por rama rama dice el sanedrín dijo esto vos querés hacer otra cosa es otra cosa pero el sanedrín dijo que tenés horario tenés hasta media hora y si pasó la media hora perdiste la misma entendieron rabios es caro también es más estricto después es más pero hoy en día los rabanís son más permisivos que todavía como hay más gente en la calle se siguieron conclusión el que quiere hacer como dice ramba el que quiere cuidarse tiene que procurar de estar en la casa en horario si no está en horario en la casa hacer que alguien de la familia esté en horario en la casa para que lo prendan en el horario o que alguien o dejar la gente preparada y decirla me la prendes en horario que yo me cuido de emprender en el horario y te la prenda alguien eso también es una solución sí saben que dice la gente que habla mucho pero yo le digo claro está muy bien que hable mucho porque dejen hablar al rabo no pasa nada pero la clase y que la clase la clase de esta tiene prioridad entonces sigo entonces dije que primero el horario pero entonces si no puede estar en horario ahora bueno igual rabios es caro dijo media hora después las salidas estrellas bueno y hasta cuánto también rabios es caro dijo que tenés que en rabios es caro no dijo a las 10 de la noche rabios es caro dijo a las 5 y hasta media hora también rabios es caro es estricto en el horario la pregunta es qué pasa si no pude ah pero eso no es en principio eso es media bar de última tienen no hay que hacer prendo a las a las nueve ideal no no es ideal es de última eso me siguen me siguieron hay que procurar estar en horario y si los que son más estrictos como ramba si no prenden en el horario y pasó la media hora pueden prender o sea según rama se ha perdido la misma y sorprender pero sin ver ajar porque sin ver ajar para que vas a traer en riesgo y si la ver ajas en vano estás estrando en el nombre de semana los que son más para mí los rabanín que dicen no no exagérese pues no también dicen con ver ajá y tenemos las dos versiones entendieron cada una haga como quiera ya entendieron lo que pienso yo lo que pienso yo entendieron todo pregunto bueno todavía no hablé del lugar ese lugar va a ser el otro punto complicado en esta la vamos a vamos a al me queda de dos minutos ahora viene el problema donde hay que aprender donde hay que aprender la laja dice que hay que aprender en la puerta de la casa que sale afuera o sea antes como que no vivían en el edificio que antes todos vivían en planta baja entonces dónde era donde hay que aprender entrando entrando en tu casa tenés la mezuzah a la derecha entrando tenés la mezuzah a la derecha la januquía a la izquierda o sea entrás en tu casa y tienes del lado de afuera del lado de afuera así sería el ideal entre un kibbutz en un ishu no hay problema porque poner la januquía afuera ese es el ideal si vivís en un departamento hay que poner en la ventana que da a propiedad pública que da afuera porque la misma es que todos lo vean pero antes no habían edificios altos como dice la laja la laja dice hasta 10 metros más de 10 metros ya no cumpliría la misma porque nadie levanta la vista tan alto normalmente hasta hasta ahora el problema cuál viene que 10 metros cuántos pisos tenés hasta tres pisos máximo termino entonces entonces tenemos que ver a la baja que para si vio en primero segundo y tercero no tengo problema no tengo problema tengo que tener una ventana que de afuera si viva en planta baja también afuera si vivo en un quinto y un séptimo piso un octavo piso acá se complica la cosa me siguieron ahora hay dos posibilidades si me van a preguntar a mí pero sé pero sé que les estoy implicando la vida les diría prende abajo en la entrada del edificio mete ahí en la entrada del edificio tu januquía porque tiene que verla porque vos tenés que estar en más de 10 metros más de 10 metros no cumplís pero les estoy complicando yo sé que estoy complicando entonces cada vez tengo que bajar poner la januquía a subir acá van a ver en los hoteles en los hoteles en los hoteles que están bien en el hotel en el hotel van a ver un montón de januquías de la entrada del hotel o sea que todos ponen en la entrada no ponen en el quinto piso séptimo además porque los hoteles tienen miedo que haya un incendio entonces entonces se ponen todo planta baja así así habría que haber hacía en el aeropuerto en el aeropuerto porque está bien quiere prender es algo lindo pero no es la misma la misma es en la casa la misma es donde eduardo pregunta esta hay dos preguntas y seguimos tres preguntas y seguimos una y ponerla ahí en el balcón es sí sí podés ponerla y en la ventana que se porque sí sí el problema el problema es que si me está diciendo que más de 10 metros de más de tercer piso estás en un crucero segundo primero o quinto a segundo bien no hay problema algo de porque se ve pero hay calle ahí hay una calle de coches del otro lado o solamente a edificios no hay ninguna otra ventana y no puede poner algo alto que se ponga la canuvia si pueden poner algo alto que pueda poner la canuvia idea de a la ventana mejor porque si estás haciendo en el balcón y en el balcón no da propiedad pública no cumplimos nada tiene que dar a propiedad pública vemos después vemos contestó después te contesta pregunta y ahí en la terraza queda a la propiedad pública si hay viento se apaga para eso si hay viento hay que tener la canuvia vieron que es que bien hay una canuvia que se que viene con cristal con cristal que se pone para que sea compra esa canuvia para poner afuera porque la misma es ponerlo afuera pero si estoy haciendo un edificio que estoy en la ventana no es obligación afuera porque tengo la ventana la obligación de afuera es cuando vivo en una casa que lo hago en planta baja pero si estoy en una casa es en la ventana pero puede estar afuera puede estar adentro no hay problema ahí pueden poner como quieren en la ventana pueden poner como quieren no hay ninguna calle abajo o algo que camine gente abajo no hay gente que camina para entrar en el edificio o algo hay solamente la parte de adentro de la manzana bueno hay que ver en eso pero pero no les queda hay otra hay otra posibilidad bueno déjeme si dios quiere contestamos todo esto la próxima porque me está esperando